Pese a que Lideana anunció que el fenómeno La Niña llegó a su final, el secretario del Interior de Santander, Carlos Ibáñez Muñoz, advirtió que hay que permanecer atentos a posibles emergencias, pues aún se presentan lluvias en la parte andina del departamento. En primer lugar debo señalar que el invierno se mantiene, que el hecho de que se hubiese anunciado que van a cesar las lluvias porque se acabó el fenómeno de La Niña y el fenómeno de La Niña y que viene la temporada seca, pues sí quiero decirle que las lluvias continúan y que tenemos afectaciones en algunos municipios del departamento. En consecuencia, los 87 municipios fueron notificados especialmente los municipios ribereños como Puerto Wilches, Sabana de Torres y Barranca Bermeja. Y en lo que tiene que ver con Puerto Wilches, de igual manera la cota del río Lebrija también se ha incrementado y hay dificultades en lo que tiene que ver con Sabana de Torres, Puerto Wilches, por la afluencia de los ríos Cáchira y el río Lebrija que incrementa el volumen del cauce de estos ríos. Ibañez a su vez advirtió que se mantienen las restricciones a la movilidad en varios corredores viales donde se han presentado deslizamientos, taludes y pérdida de la bancada a causa de las lluvias.